¡Suscríbete al canal! ¡El espantapájaros tiene gas como para acabar con toda la ciudad! ¿Qué crees que encontraremos en el cerebro de Rael, Batman? ¿Quién sabe? No sé, tal vez un bufón maligno. ¡Suscríbete al canal! Estoy enviando los datos de Michael Lane. No soy neurólogo, señor, pero podría aseverar sin vacilación, que eso no parece formar parte de un cerebro. Es un microprocesador implantado quirúrgicamente en contacto con el óvulo temporal, la región del cerebro donde se almacenan y se activan los recuerdos. ¿Qué recuerdos, señor? Los que estoy viendo. Azrael, protector de la fe, defensor de la pureza. La Orden de Sandumas lleva más de 500 años protegiendo Ciudad Gótica. Y es tu deber, jurado, continuar nuestro legado. Llevas años estudiando al Caballero Nocturno, aprendiendo todas sus estrategias, analizando sus tácticas, perfeccionando sus movimientos. Ahora debes cumplir tu misión. Busca a Batman. Demuestra que eres su digno y fiel sucesor. Solo cuando te hayas ganado la confianza del murciélago, serás capaz de alcanzar tu destino. Sus intenciones parecen sinceras, señor. ¿Estás sugiriendo que manipularon sus recuerdos? Eso es. Alfred, recuerdo este símbolo de Ciudad Arkham. Es el lenguaje sagrado de la Orden. Implantaron marcadores en los recuerdos de Lane para modificar su comportamiento. Si puedo encontrar el resto de los marcadores, podré reconstruir la onda y revelar el mensaje. No hay nada por aquí. Tengo que escanear los marcadores para reconstruir la onda. Al analizar el indicador, reconstruí parte de la onda. Funciona. No puedo revelar el mensaje a menos que encuentre todos los marcadores. Recuperé una parte más de la onda. Ahí no encontré nada. Tengo que escanear los marcadores. Ya casi está. Solo me queda encontrar otro indicador y analizarlo. Listo. La onda está completa. Creo que ya puedo escuchar el mensaje. El caballero nocturno se interpone en nuestra causa e impide que el mal de Ciudad Gótica se enfrente a la justicia divina. Cuando hayas probado tu valor, espera tu oportunidad y acaba con él. Toma tu lugar como nuevo guardián de Ciudad Gótica. Un guardián plenamente dedicado e implacable en su misión de proteger esta ciudad. No son de los que miden sus palabras, ¿verdad, amo Bruno? ¿Cómo lo detendrá? No lo hará. La orden te mintió. La orden te mintió. Protector de la fe, sabes lo que se debe hacer. El caballero nocturno debe morir. La hoja te llama, Azrael. Te reconoce como único dueño. Te interpone en tu camino. Ciudad Gótica será tuya. No tenía por qué terminar así, Michael. Siempre tuviste elección. No, no es imposible que haya estado en Londres. Solo finge el acento para dar más miedo. La orden existe desde hace siglos. Tienen más derecho que tú sobre esta ciudad. Saben lo que hace falta para derrotar a las fuerzas del mal. Ese mal superó sus métodos. Y ahora te tienen a ti, Michael. No eres mejor que los monstruos a los que enfrentas. ¿Y a dónde te llevó tu código? Amigo, vayas a esta ciudad con cada bocanada de aire que das. Si quieres que esto termine, tendrás que matarme. Sabes que no lo haré. Pues seguiremos luchando, Batman. Hasta la muerte. Vamos, Lee. Aprovecha bien esta victoria. Tu tiempo ya pasó, Batman. El mal de Ciudad Gótica se extendió bajo tu reino. La depravación prospere y los inocentes perecen. Esto requiere la intervención de un poder superior. La justicia divina nos alcanzará a todos. Me encanta tu traje. Vale cada centavo, Batman. El Señor es un fuego abrazador y te hará perecer bajo su poder. No puedes competir con el poder de la conflagración. Espero de ti que ayudes a los sobrevivientes. Y que le cuentes a la policía todo lo que les hiciste. Aún hay esperanza para ti, Batman. Pig es un artista capaz de convertir a la mona en doncella, al rufián en modelo, al murciélago en una belleza. No eres un artista, Valentín. Mataste y mutilaste a inocentes. Me aseguraré de que no vuelvas a ver la luz del sol. ¡No, no, no! ¡Oh, Pig tiene tanto que dar! ¡Ven! Muéstrame qué hay detrás de la máscara. Aún puedo arreglarte. Serás perfecto. Pig te quitará el dolor. Ya lo verás. Está más enfermo que los videos de mi luna de miel con Harley. Pero tiene algo de razón. ¿Y si hacemos que te cincele una sonrisa en esa carita tuya? Ja. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! Ni se te ocurra salir corriendo, te parto los tobillos. ¡Hombre! ¡Hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien! ¿Qué demonios le pasa a esta maldita arma? ¡Vamos! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.